Seguimos ampliando más información y más detalles. Iniciábamos esta jornada informativa dándole a conocer precisamente cada uno de los detalles de lo que ocurría en el kilómetro 13.2 de la ruta a el Atlántico. Este aparatoso accidente que dejó en primer lugar sin energía eléctrica al sector y también estamos hablando que bloqueó el paso vehicular por varias horas. Magalí Alvarado ya se encuentra en el punto para darnos a conocer más información de lo que se genera en estos últimos minutos. Vamos contigo Magalí, buenos días. Buen día amigo televidente, a ustedes también allá compañeros en el estudio. Quiero comentarles que ya estamos ubicados sobre el kilómetro 13.5, específicamente ruta al Atlántico. A medianoche se tiene el registro de un accidente vial, pero será Edwin Camas, parte de la brigada de Provial, alguien nos ampliará un poco más de esta información. Buen día Edwin. Buenos días, sí, el hecho de tránsito ocurrió en el kilómetro 13.5 carretera al Atlántico, en donde prácticamente que evacuó tres inmuebles y solo hubo daños materiales. Muy bien Edwin, nos podría comentar si se tiene algún registro de por qué esos accidentes viales se están dando tanto en las carreteras. La mayor causa es la negligencia de los pilotos por exceso de velocidad, no tomar las vueltas muy rápido. Muy bien, y nos podría comentar cuáles son las rutas en donde más se han registrado esos accidentes viales. Las rutas es la carretera al Atlántico, al Pacífico y la Interamericana. Muy bien Edwin, no se sabe si de este accidente vial se tiene algún reporte de alguna persona que haya resultado herida. No, 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 no tenemos hasta el momento ningún reporte. Muy bien, agradecemos esta información. Edwin, amigo televidente, usted puede observar mediante las imágenes de mi compañero Lauro Córdoba cómo este tráiler prácticamente derribó tres propiedades. Entre ellas también se encuentra un vehículo del previo que usted está observando, prácticamente los escombros de este. También quiero comentarle que este transportaba cebada, la cual quedó prácticamente en todo este predio. Sin embargo, las autoridades ya se están haciendo cargo de ordenar este lugar. Y pues también nos comentaban que este derribó un poste de tendido eléctrico, el cual pues las autoridades de esta empresa se hicieron presente acá, pues para cortar prácticamente los cables. Y de esta forma pues también se cree que las viviendas de este sector pues hasta el momento se han quedado sin luz. Acá afortunadamente solo se reportan los daños materiales de estas dos viviendas. Sin embargo, pues ya serán las aseguradoras que necesitarán pues poniendo al día con los propietarios de estas mismas. Y así como yo le repito, pues son tres inmuebles los que resultaron prácticamente dañados y un automóvil del predio que trabaja en este lugar. Acá también pues se habilitó un reversible a eso de la una de la madrugada para las cuatro de ese día, ya que el tránsito vehicular sí se vio bastante afectado por este accidente vial, ya que prácticamente tapó los dos carriles hasta el momento. Acá pues sí se puede observar que el tránsito está bastante fluido. Hasta el momento no se encuentra ningún tipo de cola en este punto. Así que si usted se dirige hacia este lugar lo puede hacer sin ninguna complicación. Sin embargo, siempre tomando en cuenta las debidas recomendaciones del caso. No exceder los límites de velocidad establecidos y también tener mucha precaución con las vueltas que se dan en este punto, ya que por el exceso de velocidad muchas veces los conductores no pueden manejar adecuadamente el timón de su vehículo. Por otro lado, también es importante mencionarle a usted que tome en cuenta el estado mecánico de su automóvil, ya que eso también puede causar algún tipo de accidente vial, como ya lo hemos observado en varias ocasiones en este punto específicamente. Al momento, pues ya se tiene acá la visita de Provial, que se está haciendo cargo de esta escena. También quiero comentarle que se encuentra presente la Policía Municipal de Tránsito. Pues ya como a usted le comenté, para verificar que todo esté circulando con total normalidad, en este punto también se encuentra el equipo de limpieza, el cual se estará haciendo cargo de levantar los escombros y también toda la cebada que quedó prácticamente derramada en la cinta asfáltica por este accidente vial. También, pues, quiero comentarle que en la cabina se encontraba el piloto y un acompañante. Según información que nos acaban de brindar, hace unos segundos se trata de una persona que resultó herida tras este daño y este fue trasladado al Ix de la Zona 6 y, pues, hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de esta persona. Sin embargo, le vamos a estar ampliando un poco más de información de este caso y se cree que específicamente es el copiloto, pues, la persona que resultó herida, ya que prácticamente este fue un accidente vial, un choque bastante duro en este lugar. Así como yo le estoy comentando, siempre tomar sus debidas medidas de precaución y, pues, también ya se estarán haciendo acá las respectivas investigaciones del caso. La Policía Nacional Civil también ya se hizo presente en este punto a esta hora de la mañana. Hasta el momento está la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto y con imágenes de Lauro Cordoballo retorno al estudio principal. Muchas gracias, Magali, por los detalles. Aquí observamos nueva información que también nos llega en voz de Magalía Alvarado. Se da a conocer entonces de que eran dos personas las que estaban en el interior conduciéndose en este transporte pesado al momento de la colisión. Es importante también recordarle que hasta el momento todavía permanece sin energía eléctrica este sector. Gadiel, la magnitud de este accidente de tránsito es impresionante cómo quedó al momento de desprenderse la cabina del mismo y quedar volcado obstaculizando todo el paso vehicular. Hablemos primero de las viviendas, de lo que estamos viendo ahí, estas casas, estos inmuebles completamente destrozados, completamente destruidos. Te imaginas con la fuerza con la cual, pues, venía este vehículo para pasar llevándose todo a su paso, quebrado completamente todas estas paredes de bloc, todo esto quedó tirado por un lado, por otro. Estamos viendo que, pues, la fuerza y la inseguridad que se maneja en muchas ocasiones en las calles y el transporte pesado, pues, lastimosamente en la ruta al Atlántico es parte de lo que siempre nosotros informamos a diario, de incidentes del transporte pesado involucrados en distintas situaciones. Definitivamente, las personas, pues, se encuentran a la espera de las diferentes aseguradoras para que, pues, lleguen al punto y de esta manera puedan solucionar también los daños materiales que se ha causado a raíz de toda esta situación. Afortunadamente, no estamos hablando de ninguna víctima mortal. Esto hay que destacarlo a la magnitud que fue el accidente. Únicamente se tiene el saldo de las personas que resultaron heridas, tanto como el acompañante, según se presume que sea la persona herida que fue trasladada a un centro asistencial. Datos del piloto, pues, todavía no se tienen a exactitud qué pasó con él hasta el momento, cuál es el estado de salud en específico. Pero nuestra compañera seguirá en el punto para trasladarnos más información. El paso ya fue liberado, ya no está bloqueado en el sector de la ruta al Atlántico, pero siempre los daños persisten en este punto.